Eres Dios sin principio, creador infinito Tú nos fuiste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia Eres Dios de victoria, la historia es tu historia Tú quien fuiste y es quien por siempre será, viviré por tu gloria Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives Tú nos fuiste aquí antes de resucitar y entregaros tu promesa Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios La gloria te daré Correré, con mi vida te alabaré, en tu nombre famoso haré, mi Dios La gloria te daré, Jesús Te alabaré Correré, con mi amor, mi Dios ¡Cambiando la próxima! hasta la parte va hasta la parte va la gloria te daré correré